¡Bum! Familias muy buenas Voy a terminar de poner la silla bien Que estaba un poco ahí a media Está la cosa ya más o menos cuadrada, ¿no? Vale, perfecto Venga, os cuento, os acordáis que en el último Capítulo, para el que lo viera Nos faltaba nivel Y entonces no pudimos entrar a A la ciudad Pues nada, dije, voy a farmear tal y cual Vale, pues he pasado de nivel 9 Creo que era, sí, tenemos nivel 8 O 7, he pasado a nivel 12 ¿Puede ser? Ahora mismo no sabría Donde mirarlo Sí, aquí nivel 12, ¿vale? Lo veis abajo De la cámara, perfecto Por lo tanto ya tengo nivel para hacer varias Principales, ¿vale? Que es mi idea Como he estado farmeando Pues vais a ver que tengo alguna Que otra cosa nueva, ¿vale? Sobre todo el equipo El equipo tenemos En la cabeza, tenemos mejora la energía máxima La pechera la tenemos de Tier 4, mejora la defensa Contra munición de blanco Expuesto y perforante Nice El pantalón Mejora mucho la velocidad de movimiento Afecta ligeramente al ruido Que haces al moverte Bien Botitas Mejora la energía máxima Y los guantes Mejora la oscilación del arma ¿Vale? De arma principal Tenemos la Tier 2 El fusil de gozo Acordaros que era munición De fuego Después tenemos el Streamline moderne Que es un Tier 2 De su fusil Y después tengo un Tier 3 Que es un supercargador Que es una escopeta Pero es una escopeta Con silenciador Y va Que te cagas ¿Vale? La pistola ya sabéis cuál es Porque es la que La que llevé Desde que la pillé Porque es una Tier 4 Y una cosa que sí que os quería enseñar Que me han dropeado Es el arco El arco Tier 3 ¿Vale? Este arco Tier 3 Que está super bien Pero me he dado cuenta Que el arco lo han enfocado En este Far Cry Lo han enfocado Directamente a matar animales Por lo tanto Ya no mola tanto Jugar con el arco En general ¿Vale? Cuando queramos hacer Misiones de caza O lo que sea Guay Muy guay Pero casi casi que hasta ahí Aunque los tiros en la cabeza Son super potentes Y tal ¿Vale? Pero a mí no me convence Y después de RPG Pues tengo aquí un lanzador De estos Un lanzagranadas Y un lanzagranadas De estos de Como los H7 De otros juegos Y tal ¿Vale? Este sí mola Lo que pasa que Claro Solamente tengo Slot Y al final Como yo suelo jugar Mucho cuerpo a cuerpo Pues mira Al final Así Ah otra cosa Ah bueno Porque estoy montado Por eso Por eso He disparado Si yo abro mi menú Veis que tengo En la izquierda Tengo ahora Trece piñas Catorce jeringuillas De curaciones Trece cócteles molotov Y trece minas ¿Vale? Me ha aumentado mucho La capacidad de carga Ciento veinte Balas Del arma principal Ciento ochenta De la secundaria ¿Vale? O sea Ahora mismo vamos Muy preparado Y sobre todo Que tenemos el nivel Eso era lo básico Pero quítate de mí Vale Vámonos Por cierto Hay un pedazo de coche Chulísimo Pero chulísimo Bueno no es un coche Es como una avioneta Que tiene dos hélices Una adelante Y una atrás Y para sobrevolar Zonas y tal Es increíble A ver si A ver si la pillamos Y tal Porque es que Está chulísima Vamos a hacer lo siguiente Como quiero que hagamos Básicamente Solo misiones principales Porque ya me he hartado Yo de hacer secundaria Precisamente Para poder afrontar Las principales Vamos a hacernos El escondite este Bueno no es un escondite Es un Es un objetivo Y después nos vamos A la misión principal ¿Vale? Va Sácalos a putiazos ¿Veis? Creo que en el último capítulo Si teníamos ya la pantera ¿Verdad? Ah Hostia No me ha ¿Vale? No quería haber hecho Saltar la alarma Pero bueno Esto simplemente lo que hace Es que vienen más enemigos Si hombre ¿Quién va a salvar tú? Aquí no salva ni Artato ¿Vale? Ahí 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 peña con morteros ¿No? Espérate Porque ahora mismo No veo Vale Perfect Perfect ¿Todo es perfect? Mira Este era el mortero El que me estaba a mí ¡Bing! ¡Tube! He tenido que hacerme Muchísimas principales O sea Muchísimas secundarias ¿Eh? No es No es rápido Subir de nivel aquí Vale ¿Vale? Eh Ahí Champán ¿Quién me estaba disparando Por cierto? Ah bueno Es la cámara ¿No? La que me detecta Pues ya no La llave del Del sitio secreto Eso siempre está bien Lo del sitio secreto Porque suele haber Como mogollón de materiales Que por cierto Antes yo llevaba En En el equipo Yo llevaba Que me dropeasen Más materiales ¿Vale? Ahora no llevo eso Pero vaya No hay ningún problema No hay ningún problema Porque ya tengo Muchísimos materiales ¿Vale? Tengo que proteger M Vamos a liberar El animal que haya Por ahí Y pues para haber enviado Refuerzos a mi posición Yo no los veo La verdad ¿Vale? Todo en orden Por aquí Champán Necesito ayuda Vale Champán Por cierto Oye 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 Te lo explico ahora ¿Vale? Con la granada Vale ¿Se te acaban las tonterías ya? ¿Esto qué? ¿Helicóptero? ¡Supremo! Ahora vengo aquí Y que esto otra cosa que Puerte hecho ¿Veis que los coches Como que parpadean? Eso es porque Le puedes coger las chatarras Pero tienes que pasar Por cerca de ellos Entonces Eso me di cuenta hace poco Puerte esperanza Ya tenemos un punto Ya tenemos un punto de 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 spawn En la zona ¿Vale? Que por eso Más que nada Quería yo hacer El El fuerte De todas maneras Debe haber Muchas cosas Que no hemos pillado Por eso estas cosas Dentro de lo que cabe Me gusta hacerlas solo Porque si no Os mareo un poco Pillando materiales Y pillando cosillas Que Lo mismo es mejor Grabar solo La historia principal ¿No? Como que Es más distraída Vaya Al menos es lo que yo creo No, no, no Venga Claro Todo esto No lo cogemos Y se queda aquí Todo es prohibido El paso Tío Champagne Usar llave Vale Aquí era Vale Entonces aquí Pues suele haber Como bastantes cosas De hecho La estáis viendo Que las hay Mira La MP7 Ya nos acaban De dar un subfusil De tier 4 Y el que nosotros Tenemos es tier 2 ¿Qué pasa? Que aunque sea tier 2 Tiene munición Tocha Vale Entonces a lo mejor Por ahí ¿Veis aquí? Mira El nuestro es tier 2 Y este es tier 4 ¿Veis? Y hace menos daño Aun siendo tier 4 Hace menos daño Que se le pueden poner Modificaciones También es cierto eso Pero vaya Que de momento Nos vamos a quedar Como estamos ¿Vale? ¿Volve o no? Vamos a buscar Entonces Al pavo Que está Por este lado ¿No? Bueno Por todo Espérate Porque por aquí Arriba Debe estar Lo que yo Lo que me queda Pendiente ¿Veis que me queda Como una caja? Tío Me marca aquí Va hasta abajo Y me voy a tener Que marear más La dejo La caja Me da igual Da igual Pasamos de la caja La verdad Vamos a subir Vámonos a la otra zona Para hablar con la pava Y list Y ahora no Es que Si que te tendría Que poner Esto lo he cogido Mira esto Si Si que te tendría Que poner Por ejemplo Rollo Ah mira Aquí está La Vale Ya es que Si no Me entra El toque Este de la muerte Una cosa Que tendría Que poner Es Cuando Cuando ves Las cajas Te tendría Que poner Si las cajas Están arriba O abajo De tu nivel De tu nivel De altura Porque si que es verdad Que muchas veces Te confundes Porque ves la caja Pero no sabes Si está por encima Por debajo Un dato que aporto yo ¿Verdad? Dime ¿Tienes algo para mi? Guerrillero El ejército Transporta suministros Por el río En el centro de esperanza Si acabamos con ellos Lograríamos una victoria importante Gracias Gracias Venga Seguimos Nuestra misión principal Entonces ¿Vale? Está ahí A 300 y pico de metro Vamos a enfundar el arma Que ya sabéis Que si vais con el arma Desenfundada Llamáis la atención más Y es peor Así que Vamos con el arma Desenfundation O sea Enfundation Oye Champán ¿Le vas a pegar ya al perro O qué pasa? Tengo que hacerlo yo todo Andando Vamos chica A por él Mientras que yo no hago nada Pesos llaranos Ahora Es verdad Ahora Cada vez que mata Recoge pesos llaranos ¿Vale? Así que eso está bastante bien Todo robo Es un crimen No importa el tamaño O valor monetario De un artículo Robar Se castigará Con el encarcelamiento ¿Si hago esto? Era para una cosa De clase Es duro Gracias por el salpicón Creo que se le tiene que ir El fuego O ya O ya he cogido La chatarra La habré cogido ya Y no me he dado yo cuenta ¿Vale? Miembros de Fuerzas Nacionales De Defensa Están ayudando A manejar Los negocios No vamos a hacer Gracias a la ejecución Por la cual Nuestro camino Al bar Champagne ¡Ve! Buenarda Buenarda ¿Dónde está la misión? Ahí 80 y pico metros Vamos para allá Hola ¿Qué tal? Soy el chico De las jueces Es aquí Es aquí Es aquí Supe que estás En el turno nocturno ¿Y qué? Pregunto Esto creo que son carreras Que también las puedes hacer Champagne Champagne El pobre Tiene un plomazo dado Creaturita 40 metros ¿Te vistes así a propósito? Sí Me he visto así a propósito Es arriba eso, ¿no? Entendido Más carne fresca Unos guantes Blanco expuesto Mejora la velocidad de recarga Tras realizar bajas por tiros en la cabeza Me gusta lo que tengo Cinematic Claro Pondremos explosivos aquí Aquí Y aquí En el discurso Las cargas detonarán Haremos un anillo de fuego Que rodea al hotel Más caliente Que el culo del diablo Ese es el primero Por el que fuimos, ¿acordáis? No podrá salir Los refuerzos no entrarán Y Dani Estará justo en medio ¿Y luego qué? Dani matará al presidente Seré hermoso Hola, Dani ¡Dani! ¡Mire ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo? ¿Hoy? Antón dará su discurso anual Por el día de la independencia En el Hotel Paraíso En vivo Juan conoce La ubicación exacta De la seguridad Es una oportunidad Le doy plomo yo Le cortaremos la cabeza A la serpiente Y haremos unas botas Mierda ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador Que arruinó nuestra tierra Y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré Estoy de acuerdo ¿Tú qué dices? Tengo que deciros una cosa Yo te he matado a un presidente Es un pequeño fallo Que he cometido Estoy subiendo tanto En esta historia Que las otras dos Ahora me piden Un nivel 5 Un nivel 6 Para hacer misiones principales Entonces voy a ir Demasiado sobrado Tendría que haber ido Repartiendo las misiones Para que fueran un poco ¿Sabes? Ahora os lo enseño Está feliz Tiene razón Matar a Castillo Hará que Libertad Sea un caos Y después ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese Come mierda Viva Libertad Vale Os cuento entonces Os cuento el tema Vale Estamos en las operaciones De Clara Que nos piden nivel 7 Están los monteros Vale Que tienen De estas que te piden Nivel 6 Y nivel 5 Pero es que después Está esto de lo de las medicinas Por ejemplo Que te piden nivel 4 Nivel 4 Entonces me estoy dando cuenta Que me estoy dejando Algunas principales Que son de nivel 4 5, 6 Y yo tengo nivel 12 ya Vale Entonces Tendría que ir repartiendo Porque si no Estas misiones Se van a quedar un poco ahí Descolgadas Así que después de hacer esta Nos vamos a la rama De los monteros Por ejemplo Vale Voy a ir por aquí mismo Tenemos que colocar Explosivos en los puestos de control Vale Bien, bien ¿Cómo los activo? No será necesario Clara y yo Tenemos guerrilleros Que nos ayudan A colocar bombas En toda esperanza Será una sinfonía De Semtex Tú tocas la tuba Y yo soy el director Vamos, Dani No entiendo tus metáforas La sonora de trinidad La verdad es que sí Bastante easy Yes, magnífico Y de... Ataca Ataca, please In the morning No tiene nada que ver Lo eficiente que es El puma este O el tigre No tiene nada que ver Lo eficiente que es Con respecto a guapo Al cocodrilo primero El cocodrilo primero El pobre Esto es para que vaya por abajo ¿Verdad? A ver Voy a ir por abajo Pero a mí me molaría Ir tal como voy Me siento cómodo Yendo como voy Pero bueno Entiendo que si esto Está aquí puesto así Pues... Es Reino Unido La llamada No te lo pierdas Me llaman de Reino Unido Porque se quieren reunir Conmigo Supongo que será A raíz de la muerte De Isabel II Hay que errar mi opinión Irse a la mierda Hombre Hostias Comunica esto Literal Con todo el... Con toda la ciudad ¿Eh? Que me estoy perdiendo un poco Lo mismo es cierto Vamos a intentar salir por aquí Que parecía que había como un tal y cual ¿Veis? ¿Veis que hay como un ojo? Yo creo que por aquí se puede subir Nos quitamos de en medio al tanque ese Por cierto Le damos plomizo del bueno A lo mejor aparecemos hasta más lejos ¿Eh? Porque como yo me metí un poco Por donde me ha dado la gana Si sientes inseguridad En especialidad Unidad A la licencia Visitar el visitario Contacta a las fuerzas nacionales De defensa O habla con un representante En tu oficina local Estamos bien No tendrán refuerzos Con mis mierdas ¿El tanque tiene gente? Coño La pantera de mierda colega A lo seguro Esto no Esto no No está pasando Vale Champán necesita ayuda Porque es un pussy Champán se va a esperar La verdad De una tío Y a 200 metros que estaba Oye Oye tío Pero porque son tan guarros Colega Oye ¡Much hyvä! ¡Much ahead! ¡Much ahead! ¡Much ahead! Hostia, los pobres perros Estas entes que están blindados, ¿eh? Por eso es verdad que también cuestan un pelín más Vale, escúchame Ahí arriba me dice que hay un algo, ¿no? Pero tengo que venir por aquí Por lo tanto, tengo que subir por aquí Bueno, cero problema, ¿no? No era eso, ¿verdad? A vuestro rollo, compi Venga No pasa nada porque no salve a Champagne O sea Es que apuntar con mando, tío Cuando estás acostumbrado a teclado A ratón, vamos, más que nada Me han dado unos pantalones de Tier 4, ¿eh? Tenemos que ver lo que hacen los antiguos pantalones Porque estos son... Bastante buenos Venga Ya tenemos la escopeta full La escopeta me está gustando tanto que cada vez que voy bien de balas Voy con ellas siempre, además Venga, 80 metros de nuestro siguiente objetivo Molaría subir, ¿verdad? Pues podemos subir, así que lo hacemos Otra pieza, ¿no? ¿Es esto o qué? O un arma Cine y palomitas Ametralladora ligera Mucho caution ¿Podemos suprimir, por ejemplo, el subfusil Por una ametralladora ligera? Poder podemos Lo que pasa es que no hace ni tanto daño, tío Lo que tienes es una mira por dos Tiene munición explosiva Pero vaya, que... Es que hay... O sea, esto sí es cierto Hay muchísimas armas Muchísimas armas Y como, sinceramente, es que hay muchas buenas Pues te dan... Llega un momento en el que te da un poco igual que ponerte Porque todas van bien Ah, es verdad Tengo también un traje aéreo Tengo un traje aéreo Me lo dieron con una misión que hice En fin No fue random, random, pero vaya Juan, ya entregué los paquetes Juan Sonó como si trabajaras en la oficina postal Solo vi Juan, ya planté las bombas Te envié una foto del lugar donde podrás verme Voy para allá Estoy en la azotea frente al hotel Si ya no te acuerdas de mi aspecto Solo busca esa figura paterna que siempre quisiste tener Querrás decir el tío borracho, Juan Oye, llevo seis horas sobrio No lo echas a perder Ah, se declaró la ley marcial Permanezcan en casa El confinamiento permanecerá en vigor hasta nuevo aviso ¿Qué? ¿Qué tiene que hacer? Juan, la que... ¿Qué? Ahora voy, ¿eh? Ahora voy para donde tengo que ir Pero es que me apetecía Echarme un paseíto por aquí Vale, trescientos y pico de metros, ¿eh? Y estos carteles se destruían, creo, ¿eh? Estos Bueno, este a lo mejor Pues los carteles te dan también Puntitos Pero bueno, el tema carteles al final es para... Por si quieres... Son una restricción Los carteles son al final por si quieres logros y historias, ¿vale? Que tampoco tienen una relevancia muy loca Me voy a tener que meter por lo del ojo este Por los túneles de la muerte Es que no te dice ni pa' dónde este No me gusta a mí lo de los túneles porque no me... No me oriento bien Vamos a ir siguiendo Coño No te alteres Me pensé que aquí no había peligro Voy a hacer todo este paseo Y me lo juego todo ¿A que no...? Va a ser una liada esto, un poco Ese no se rompe El otro sí, pero ese no O es que no le he disparado bastante Bueno, en fin Estoy haciendo el camino otra vez, ¿eh? O sea... Absurdísimo Pero bueno El dog Yeah, un 2x1, ¿eh? Tiro piña sin mucho problema Porque como cuando llegas luego a un sitio seguro Literal Te reponen toda la munición A veces No Pues... Muchaaja Вот Un anuncio especial del presidente Tío, aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Ni una vez más, eh! ¡Toma, hombre! Un nice de manual Está costando, ¿no, champán? Ahí, ¿eh? La ciudad de esperanza Está bajo control, no sé qué, no sé cuántos Espérate que yo termine lo mío ¿Ya estamos? Me he dejado cosir Sigue habiendo algo, ¿eh? Es ahí arriba, tío Me estoy acercando a Juan Será una tontería que te cagas, ¿eh? Un sobre que... Bueno, un sobre y esto, ¿no? Esto es un arma, ¿verdad? Unas botas Bueno ¡Voy a cubrirme! ¡Vamos! ¡Coño! Arriba, se pasó ¡Usted está todo llena de mierda! Bueno Vale, ahora tenemos que ir allí, ¿no? Bien A ver si metiéndome aquí me recarga ¿Veis? Ya está, recarga Trece piñas En el momento que tenemos trece piñas Sabemos que tenemos también Pues todas las balas full y tal, ¿eh? Está en el techo Otra cosa que me he dado cuenta también es que necesitas estar Muy en la zona Para que se agarre algo No se agarra desde cualquier ángulo Las tuyas serán las últimas ¿Puedes sentirlo? Ese momento de tranquilidad antes de que un montón de idiotas muera Hora de mis tres palabras favoritas Activen los explosivos TFT para todos Tiene usted Asegure el hotel y mata a Anton Vale, asegura el hotel y mata a Anton Yo no conozco Mira ¿Veis que los coches tienen como una especie de... ¿Ve? Chatarra de vehículos, nueve Es que no puedo, ¿eh? No puedo Tengo que pillar todo lo que vea, tío Que... Me da hasta rabia en algunos momentos ¡Jobre! La pólvora, por ejemplo, es... Está súper, súper cotizada O sea, te dan muy poquita Y la necesitas para hacer según qué cosa El espacio aéreo de esperanza está extremadamente restringido Si intentas volar sobre esperanza Te derribarán de inmediato In Moribertz Me la lleváis puesta, amigos Contadme la experiencia, ¿qué tal? ¿No? Ahí peña arriba, por arriba, quiero decir, ¿verdad? Yo lo voy a ir cogiendo todo La radio se oye súper baja, ¿eh? No es que yo le esté metiendo el volumen mal ni nada O sea, apenas la oigo yo también O sea, apenas la oigo yo también ¿Veis? La escopeta es mucho más efectiva realmente La envidia del mundo Un traíso Que heredaría en las futuras generaciones Ahora ¿Qué tengo? Pogerme eso, ¿ahí? Es que ya ves O sea, por toda la, por toda la Hemos empezado A construir una ciudad, Capitolio Que celebre nuestro pasado Y que mire hacia el futuro Y aún así Viene otra vez una revolución Otro grupo de terroristas Hora de subirse al ascensor Otro grupo de esos charanos Libertad No es más que un cáncer Que ansía destruir Todas las cosas que hemos creado Pero ahora Las cosas son muy diferentes El río del champán Que está ahí Vale, Muni Vámonos Ascensor Cinemática cada dos Por tres, seis Dani, ¿qué pasa? ¿Estás adentro? Estoy dentro Estoy dentro ¿Ves a Anton? ¿Dani? Si, Alineo No hay nadie aquí Clara, creo que el discurso Era una grabación Es una trampa, Dani Los soldados de Anton van por ti Escapa de ahí Tú fuiste el que me puso en ese barco Te viste morir Solo tuve suerte ¿Cómo te llamas? Dani, ¿y tú? Ya sabes quién soy Viniste a matar a mi padre La última vez que te vi Querías alejarte de tu papá No debía hacer eso ¿Por qué? Porque Tú tuviste suerte Es un monstruo, Diego Así lo criaron ¿Y tú serás igual? Hijo de puta ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez Si huyo Me encontrará Si me encuentra Los yaranos sufrirán No lo entiendes Jamás dejará que me vaya ¿Cuántos años tienes? ¿12? ¿14? ¿Tienes una familia? No, 16 ¿14? ¿16? ¿Buscas una, chamaco? Vente con nosotros Con la resistencia Debes irte de Yara No pararás Hasta matarlos a todos Mierda Mantente agachado Por aquí ¿Puedes llevar algo más Que la pipa en la mano? Se me ocurre Gracias Oye, Dani Mi papá está enfermo Por eso no está aquí Niños, colegas Lucha huir A ver, yo lo de huir No lo llevo bien Prefiero Siempre está bien ¿Cómo cojo eso? Ah, vale Tremendo vehicular Hay peña Que te cagas Supremo Voy a coger el coche Tocho, eh Bueno, tocho A lo mejor No es ni tan tocho Pero vaya Primero quería limpiar Esto Medio bien Chatarra Estoy escuchando Helicóptero Out 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 ¿A dónde voy? Ojetivo completado Vale Clara Logré salir con vida Tani ¿Qué pasó? ¿Cómo pudiste escapar? O sea, una máquina Lampa Pero conseguí un regalito El auto de Castillo Huele a dictador añejo No atrapamos a Castillo Pero le hicimos Un regimen ¿Daño? Oh, le pateaste las bolas Al régimen de Antón Ve a comprarte una cerveza Te la mereces Gracias Operación de completa ¿Veis? A mí ahora lo que me pasa es esto Que yo ahora, por ejemplo En vez de irme a otra misión Veo esto y me vuelvo loco Y sigo haciendo cosas ¿Sabéis? Nuevo nivel de Ubisoft Connect Por recompensas, ¿vale? Amigo Hombre, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Como si me estuviese escondiendo ¿Dónde estás? Entiendo que está aquí arriba, ¿verdad? Nos han dado un Tier 4, ¿eh? Un fusil Pero vamos, que pasando Vale, ahora tenemos que ir con el coche A un sitio seguro Porque si no el coche No se me guarda Entonces vamos a hacerlo Por tener el coche Vamos a coger ¿Y dónde es un lugar seguro? Esto Pero hay que ir O sea, tienes que ir con el coche No vale hacer viaje rápido Bueno, está cerca, ¿eh? No hay problema Y ahora tenemos que hablar con espada Hablamos con espada Y después de hablar con espada Literal Uy, que me equivoco Hablamos con espada Y después de hablar con espada Nos vamos a hacer alguna misión De las que tienen menos nivel Pero igualmente son principales, ¿vale? Porque es que si no Con el nivel que tenemos Es que va a ser un cachondeo ¿Sabes? Cuando nos pongamos a hacer una principal De nivel 4 Este coche yo soy consciente De que no lo voy a coger más Pues sobre todo teniendo Los coches que tenemos Que tenemos coches superiores Pero bueno Como es así un poco especial y tal Pues... ¿Por qué no, verdad? Me estoy metiendo Pero bueno, sirve A esta siempre le pillamos las misiones, ¿vale? Porque lo que va haciendo Es ponernos Cosas desbloqueables en el mapa Que... Adelante Vale, y ahora Hacemos un viaje rápido A donde nos pida Que es a la base en concreto O sea que... Nice A ver qué nos cuenta espada Que es la hija de Carlos ¿Vale? Supuestamente muerto, Carlos A día de hoy Supuestamente muerto Acordaros que Por salvar al hijo del caballo En el pueblo ¿Os acordáis? En el campanario Y todo eso Que al hijo lo iban a... Lo iban a colgar Oye, mira Es Dani Se siente como si este campamento Nunca fuera a estar Habla con espada, venga A ver, espada Hola No puedo dormir Cierro los ojos Y lo único que veo Es a José Y a sus tres cerdos De la iglesia Quiero matar A esos hijos de perra Vale, pues Mataron al padre O sea Confirmamos que sí Porque dice que Que los matemos Venga Vamos a matarlo Vamos a darle bien de plomo Yo he dicho que iba a ser una misión Que no fuera De las tochas Pero... Ahora quiero ¿Esto qué? Cielos abiertos Nivel 6 Destruye sus cañones antiaéreos Lo de los cañones antiaéreos Está guay, vale Pero bueno Esta misión Un viejito rápido Ahí estamos ahí al lado Vamos a hacer un viejito rápido Al puesto de control Y vamos a la misión Hacemos esta misión Que es vengarnos De los pavos que mataron Al padre de espada Y ya luego sí que vemos Si hacemos misiones Que estén a un nivel inferior Porque A no ser que las misiones Escalen de nivel Conforme yo suba el nivel Que sería lógico Llegaste a esos tres cobardes Antes de que escapen O sea que tenemos Tres ubicaciones Y vamos hacia la primera The first Subicación Y ya llevamos casi una hora De gameplay Vaya puto flipe Vale pues Después de hacer esta misión Supongo que cortaremos Debo tener cuidado No le he llegado ¿No? A ver si sí que le he llegado Estoy enfermo Recolectando cosas ¿Quién me está viendo tío? ¿Me lo explica alguien? No le he llegado No le he llegado Carlos Montero está muerto Por su gran reanudal y valor Demostraron ser dignos Del inestes Este complejo Es un gran para los hombres Espero que sepan Apreciar este grandioso No haré muchos soldados Por aquí De nuevo Felicitaciones Un impacto, eh, tío. Y beneficiar todos. Pero, les pido que tengan alerta porque estos terroristas no se detendrán ante nada para cumplir con su plan. Compañeros soldados, hoy es un gran día. Los terroristas fueron derrotados y Carlos Montero está muerto. Lo único que queda son sus vísceras traidoras regadas por la plaza de Fera. Oh, bueno, eso es enfermo. Olviden sus responsabilidades. Se merecen esta generosa recompensa. Peña podría estar en su spa favorito. Ahora debo encontrar al otro teniente. Ha comentado la foto. Mis guerreros, me enorgullece ser su intrépido líder. El terrorista Carlos Montero está muerto. Gracias a este gran rol, se han ganado un descanso de sus actividades y responsabilidades. Que vacío está todo esto, ¿verdad? Ay, por Carlos, imbécil. Vale, revisa el hotel. Y yo ya yéndome. Max Amor. Bien, tienen que entrar otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que tengo que hacer realmente? En la zona bus. Busca pistas en el hotel. ¡Ah! El cuadro era una pista y esa es otra. Es hora de acabar con estos imbéciles. Vale. Mira, tenemos un coche. Lo siento, champán. Tendrás que caminar. Champán, a patas. ¿Sabéis qué me gustaría del juego? Que cuando te montas en un coche. Te clavase así el GPS. Y no, le tienes que dar tú a mano. Y ahora pues te tienes que bajar porque ves esto y lo quieres. Y en un leo. Y al final decides ir andando. Aunque no está cerca. No, no. Voy a coger el coche, tío. Voy a coger el coche porque no está cerca. Venga, vamos. Campo a través, eso sí. Venga, tío. Venga, tío. Bueno, a misión ya la tenemos. Me está ocurriendo. Ya ves. Vamos a hacer un salto aéreo, ¿vale? Porque ahora, desde que me dieron el traje aéreo, puedes ir a un punto de spawn, por así decirlo. O tirarte desde arriba, ¿veis? Con el traje aéreo activo. Entonces, en nuestro caso, como teníamos cerca esto, pues, ¿para qué voy a aparecer abajo? Sino que aparezco con el traje aéreo. Qué pena, tío. Bueno, mira, ni tan mal. Casi que me han hecho el favor. Casi que me han hecho el favor. No me ha supuesto un problema, pero... A mi perro, a mi perro, a mí. Hola. Y ha tirado la piña, le ha dado para tirar la piña. Atención, no, chico. Estoy huyendo. Oye, Rojas, tengo una teniente a la vista. Se aleja a toda prisa de tu posición. Coño. Gracias. Ahí viene. Es una allá arriba, dame. Eso, carajo. ¿Ahora qué? Esto es por Carlos. Hola, tengo una actualización. Ok. Dile adiós a esa come mierdas que le gustaba pasar el tiempo en el spa. Come mierdas que le gustaba pasar el tiempo en el spa. ¿Qué le gustaba pasar el tiempo en el spa? Bien, que se jodan. Y la diosa esa come mierda. ¿Vale? Porque eres colega, ¿eh? Porque es que te iba a volar todos los sesos. ¿Vale? Y tú te encargas del otro. ¿Vale? ¿Vale? Nice. Vale, y ahora a 1300 y pico punto com. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Lo más cercano sería esto. Y en vez de ir a viaje rápido, vamos a salto aéreo y hacemos la misma. Pero esta vez voy a intentar caer con el paracaídas, ¿vale? Voy a intentar pegar con todos los hocicos en el suelo. Que claro, esto, si en vez de hacer eso, lo hiciésemos yendo de un punto a otro... ¿Dónde era? A ver. Y con la tontería del lejillo, ¿eh? Y con la tontería del lejillo, ¿eh? Debo estar alerta solo un poco. Y con la tontería del lejillo, ¿eh? ¿Qué? ¿Hola? ¿Encuentra esa porquería? Afirmativo. ¿Qué es el secreto? ¡No te hacen al teniente, Jimena! ¡Al teniente! ¡Póngase cubierto! Te encontré. Mira el teniente. Ha cubierto y está en todo el medio. ¡Hostia, se la ha cargado mi Panther! Oye, ¿y si yo cojo esto? Hay que liar... Hay que estudiar, ¿no? Para coger eso. ¡Ah! ¡A ver! ¡Ay, me dios! ¡Mierda! ¿Eh? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Felido! ¡Avanza! ¡Mierda! ¡Mierda! Están muertos Están muertos Tienes razón, carajo De nada, hija Operation complete Sentencia de muerte Bien hecho champán Pero es que eres un poquito lento Lento o lenta Creo que eres mujer ¿Ahora con qué se está pegando? Bueno, bueno, bueno Me van pa' viento Vale, pues esto ya estaría Algo que podemos hacer Que es que esto siempre gusta Gasto a lo loco Porque como ahora voy a hacer un Un ir a A una zona segura Pues me da igual Además, yo recomiendo Que reventéis coche Precisamente por eso Porque os dan chatarra Y luego podéis mejorar Los vehículos vuestros y tal ¿Vale? O sea que ya no Ya no es solo por el simple hecho de Bueno, pues de divertirte Y de pasarlo bien y tal Ya es que Es útil El hacer eso Mira, por ejemplo Contra un tanque, ¿no? O tú le dices Te mete un supremo Que te caga Supremo de móstoles Lo que no entiendo Es por qué el supremo No revienta entero el tanque Eso sí que es verdad Que no lo entiendo Ahora, ahora sí ¿Vale? Guay Pues nada, lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo día Continuamos con las misiones Principales Pero las que Tienen más bajo nivel Por lo menos Para que yo compruebe Si el nivel va subiendo Conforme tú escalas O no Porque eso es un rollo Prevento nation Podría haber reventado El camión, tío La furgoneta La última piña Venga Lucha o huye El cuerpo de elite de castillo Te está persiguiendo Me da Exactamente igual Aquí ha estado Esto es un de estos De antiaéreos Mierda No puede haberse ido muy lejos Encuéntrenlo No, de hecho estoy aquí Mira Hola, ¿qué tal? ¿Para reventar a esta gente? Te comes casi un Un cartucho, ¿eh? De la escopeta O sea, un cargador Poquita, poquita Broma ¿Con quién se está pegando? White Panther Champán el pobre Hostias Me acabo de reventar Todas las balas ¿Qué te parece? No sé dónde están, tío Estarán arriba Cuidado porque hay un tanque Y ahora Ahora ya sí se pone la cosa Un poquito más jodida, ¿eh? Con un tanque A ver, que no sé También os digo No sé por qué estoy haciendo esto Pero bueno Morterazos fuertes además Tenemos las curas también Que son muy rápidas Las curas son muy, muy rápidas Vale, señores Un problema menos, ¿no? Me voy a quitar de en medio ya Porque ya estoy Formando demasiado escándalo Bueno, aquí Ahora simplemente Lo único que tengo que hacer es Esperar que se me vaya La marca esta de Se Busca Que está en rojo O sea, ¿veis el minimapa? Que está como en rojo y tal Y pone Se Busca Pues me tranquilizo un poco Y sin problema Ven aquí ¿Qué conseguiste? Guerrillero Necesitamos que te pongas serio Hay una entrega de suministros En camino Y necesitamos que llegues ahí primero Te lo agradezco ¿Ve? Ya se va pasando El nivel de Se Busca ¿Ve? Ya se va Te quedas por aquí Un poquito perdido Y sin más problemas Bueno, lo dicho El próximo día Más misiones principales ¿De acuerdo? ¡Chao!